Tú estás con nosotros Señor La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Tú eres grande Señor La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú mi Señor Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres tú mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte y vencible Y no hay nadie como tú Eres grande y majestuoso 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 Uénguín Uégh CC por Antarctica Films Argentina